Hola a todos, bienvenidos al canal Historias de la Biblia. Hoy exploraremos un tema que ha generado gran polémica durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024 en París. El evento, que debería ser una celebración global de la unión y el espíritu deportivo, terminó generando controversia debido a una actuación que muchos consideraron una afrenta al cristianismo. Vamos a analizar lo que ocurrió. Entender las reacciones de la comunidad cristiana y discutir el impacto de esta elección en el mensaje de respeto y unidad que los Juegos Olímpicos deberían transmitir. Quédense con nosotros para un análisis detallado de este episodio controvertido y sus implicaciones. Durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, realizada el 27 de julio, fuimos testigos de uno de los eventos más controvertidos y para muchos, incluso ofensivos. Varios cristianos se sintieron profundamente desrespeitados ante lo que parecía ser una clara burla a la fe cristiana. Una ceremonia que debería representar la celebración de la Unión Internacional y el espíritu deportivo, terminó convirtiéndose, para algunos, en una plataforma para ridiculizar el cristianismo. Este acontecimiento plantea preguntas importantes sobre las intenciones de los organizadores. Después de todo, con tantas opciones de temas que podrían haber sido elegidos para una celebración de apertura tan significativa, ¿por qué optar por algo que podría ser interpretado como un ataque al cristianismo? Para muchos, esta elección parece incomprensible y, en cierta medida, provocativa. Es preocupante pensar que, en un evento de escala global, donde el mensaje de unidad y respeto debería ser central, pueda haber espacio para algo que tantos consideran una afrenta a su fe. Este video será un poco diferente a lo que solemos presentar en el canal. Hoy, vamos a analizar una serie de artículos de noticias y publicaciones en redes sociales, para entender lo que ocurrió y por qué causó una reacción tan fuerte entre los cristianos. El núcleo de la polémica involucra una performance de drag queens que recreó la famosa pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci. Este momento específico de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024 en París presentó una interpretación moderna y controvertida de una escena que es sagrada para muchos cristianos. La Última Cena simboliza la última comida de Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión, un evento cargado de significado espiritual. Sin embargo, al ser representada de una manera que algunos consideraron irreverente, la performance despertó sentimientos de ofensa e indignación. Vamos a profundizar en los detalles de esta controversia y discutir por qué tocó un nervio tan sensible en la comunidad cristiana. Para los cristianos, la Última Cena es un evento de profunda importancia, ya que ocurrió momentos antes de los acontecimientos más cruciales en la historia del cristianismo, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Estos acontecimientos son fundamentales para nuestra fe, ya que es a través del sacrificio de Jesús que la salvación se vuelve posible. La Última Cena no es solo una simple cena, es un momento cargado de significado y emoción. Durante esas últimas horas antes de su arresto, Jesús, cuyo nombre significa Dios es salvación, o el Señor salva, compartió una comida íntima con sus discípulos. Este acto de comunión es especialmente tierno, ya que refleja el amor y el cuidado de Jesús por sus seguidores, incluso sabiendo que su sufrimiento estaba próximo. Este momento también es un recordatorio poderoso del propósito de Jesús. Él eligió enfrentar el dolor y la muerte voluntariamente, para ofrecer a todos la posibilidad de vida eterna. La Última Cena es un símbolo del sacrificio altruista de Jesús, quien entregó su vida de buena gana para salvar a la humanidad. Los eventos de esa noche nos muestran la profundidad del amor de Cristo y la magnitud de su misión redentora. Las acciones y palabras de Jesús durante la Última Cena son un poderoso recordatorio de su papel como nuestro Salvador y de las extraordinarias medidas que tomó para cumplir su misión. Durante esta última comida con sus discípulos, Jesús no solo compartió el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y sangre, sino que también lavó los pies de los discípulos, demostrando humildad y servicio. La Eucaristía instituyó la Eucaristía, un sacramento central para muchos cristianos, como una forma de recordar y participar en su sacrificio. Estas acciones son un testimonio de su amor incondicional y de su disposición a entregarse completamente para la salvación de la humanidad. Reforzan la esencia de su misión y el profundo significado de su vida y muerte para la fe cristiana. Testimoniar un evento tan sagrado, siendo ridiculizado en Francia, es profundamente doloroso. Lo que mantenemos tan cerca y querido en nuestros corazones fue tratado con un flagrante desdén. Durante la ceremonia, vimos a más de una docena de artistas drag posando en una escena contra el río Sena, imitando la imagen de Jesús y sus doce apóstoles. Para agravar aún más la situación, una mujer vestida con un vestido azul y un gran halo plateado se situó en el centro, reforzando la burla hacia la representación de nuestro Señor. Esta representación tocó un nervio sensible en muchos cristianos, que sintieron que trivializaba el sacrificio de Jesús y la gravedad de este evento sagrado para nuestra fe. La representación no solo hirió los sentimientos religiosos de muchos, sino que también fue ampliamente considerada una afrenta directa a los valores cristianos. La crítica vino de diversas esferas, incluyendo figuras públicas como Elon Musk, quien calificó la exhibición como extremadamente irrespetuosa para los cristianos. La reacción negativa de varias celebridades y figuras públicas resalta la desaprobación generalizada de este acto. No es común ver una respuesta tan unificada de personas de diferentes orígenes, lo que solo subraya la gravedad de la ofensa sentida por la comunidad cristiana. Este incidente sirve como un recordatorio de lo importante que es respetar las creencias y sentimientos religiosos de todos, especialmente en eventos de gran visibilidad como este. Otro segmento de la ceremonia fue particularmente perturbador. Presentó a un hombre completamente pintado de azul, cubierto con flores y frutas, y usando una barba peculiar. Según los organizadores, esta figura representaba al dios griego Dionisio, pero la representación terminó pareciendo una burla de la comida sagrada, disminuyendo su significado y contribuyendo aún más a la sensación de irrespeto. La elección de incluir tal figura parecía fuera de contexto y innecesaria, especialmente considerando que el evento debería ser un ejemplo de unidad y respeto entre naciones y culturas. Además, la ceremonia rindió un homenaje peculiar a María Antonieta, la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa. Artistas, vestidos de manera extravagante, crearon una representación de María Antonieta y sus accesorios simbólicos de manera bastante inusual. Esta parte de la ceremonia, con su carácter extraño y exagerado, parecía fuera de lugar, especialmente en un evento que debería, en teoría, promover una celebración de diversidad y respeto mutuo, y no provocar controversia u ofensa. Otro punto de gran controversia en la ceremonia fue la representación que muchos creen que simbolizaba al cuarto caballero del Apocalipsis. Para quienes no están familiarizados, el cuarto caballero, según se describe en el libro de Apocalipsis, representa la muerte y está asociado con una destrucción a gran escala. En esta ceremonia, este personaje fue interpretado por un caballero armado, montando un caballo metálico brillante, que se deslizaba sobre el agua. Esta elección intensificó el tono ya sombrío y amenazante del evento. El libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, describe al cuarto caballero con las palabras, Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba montado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno lo seguía, y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con peste, y con las fieras de la tierra. La inclusión de imágenes tan perturbadoras en una ceremonia que debería promover esperanza y unidad, generó una sensación de inapropiado e incomodidad. En lugar de celebrar la unión entre naciones y culturas, el segmento sacó a relucir un simbolismo apocalíptico, que parecía en desacuerdo con el espíritu positivo esperado para un evento de tal magnitud. Ahora que estás informado sobre los eventos que ocurrieron, es evidente que la ceremonia fue profundamente perturbadora. Utilizar un evento completamente ajeno a Jesucristo para ridiculizar el cristianismo en un escenario global, es algo verdaderamente chocante. En mi memoria reciente, no recuerdo una burla tan flagrante o premeditada como esta. Entre todos los posibles temas y enfoques, los organizadores eligieron este, que es altamente controversial y ofensivo para muchos. Vivimos en una era en la que el temor a Dios parece estar en declive y la burla hacia el Señor Jesucristo se está volviendo cada vez más común. Hermanos y hermanas, no subestimen el impacto de lo que se mostró durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Lo que presenciamos representa una seria afrenta a nuestra fe y un reflejo de los tiempos en los que estamos viviendo. La evidencia de los desafíos y el creciente desprecio hacia las creencias cristianas es clara. Estamos enfrentando una era que señala la proximidad del fin de los tiempos y la segunda venida de Jesucristo está acercándose. Al observar esta ceremonia, necesitamos reflexionar sobre el versículo de Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje nos recuerda que hay dos caminos en la vida. El camino ancho y el camino estrecho. El camino ancho es fácil de encontrar y ampliamente transitado. Representa el camino del mundo, que lleva a la destrucción. Es un camino donde se pueden cargar los pecados, vivir conforme a los deseos de la carne, la lujuria y el orgullo. Por otro lado, el camino estrecho es más difícil de encontrar y lo recorren pocos. Representa el camino de Dios y lleva a la vida. Entrar por este camino requiere una transformación significativa de nuestra parte. Debemos dejar atrás nuestras cargas de pecado, orgullo, lujuria e envidia. No podemos llevar estas cosas con nosotros en el camino estrecho. Necesitamos dejarlas atrás para poder entrar por la puerta estrecha. Lo que observé en la ceremonia destaca la realidad de que muchos parecen estar recorriendo el camino ancho, completamente ajenos a la dirección que están tomando. Ignoran las implicaciones espirituales de sus elecciones y acciones. El contraste entre el camino ancho y el camino estrecho es un recordatorio poderoso de la importancia de seguir la verdadera dirección ofrecida por Dios y de mantener nuestra fe e integridad en un mundo que frecuentemente se desvía del camino de vida. Para superar nuestras fallas y dejar atrás el peso de nuestros errores, es esencial acercarnos a la puerta estrecha con un corazón arrepentido. El arrepentimiento implica reconocer nuestros pecados, alejarnos de ellos y buscar sinceramente el perdón divino. Debemos confesar nuestros pecados a Dios e implorar su misericordia. Solo después de esa sincera confesión y búsqueda del perdón, podemos realmente liberarnos del peso de nuestros errores y transitar por la puerta estrecha. Además, debemos acercarnos a esa puerta con un espíritu de humildad y quebrantamiento. El quebrantamiento es un reconocimiento profundo de nuestra total dependencia de Dios. Es el reconocimiento de que no podemos enfrentar la vida por nuestra cuenta y que necesitamos la guía y la gracia divinas para seguir adelante. Solo al reconocernos como totalmente dependientes de Dios, podemos atravesar la puerta estrecha de manera verdadera. Hay un riesgo significativo al comparar nuestra fe con la de otros que también se dicen cristianos. Es fácil caer en la trampa de medir nuestra espiritualidad por la conducta de otras personas que se llaman cristianas. Sin embargo, esta práctica es peligrosa y contraproducente, especialmente en una era en la que el evangelio a menudo se diluye y el cristianismo es superficial. Este evangelio diluido permite que las personas vivan en pecado sin exigir verdadero arrepentimiento, humildad, rectitud y santidad. En lugar de compararnos con otros que se llaman cristianos, que a menudo distorsionan la palabra de Dios para justificar sus propias fallas, debemos compararnos con los estándares establecidos en las Escrituras. La invitación bíblica es que hagamos una autoevaluación basada en la palabra de Dios. Como nos orienta 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinad yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. Es fundamental que evaluemos nuestra propia fe a la luz de las Escrituras y no nos dejemos desviar por los ejemplos fallidos de otros. En este pasaje, Pablo desafía a los cristianos de la ciudad de Corinto a realizar un examen personal profundo para determinar si realmente están siguiendo la fe cristiana de manera auténtica. Él afirma, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Poneos a prueba. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús Cristo está en vosotros? A menos que, por cierto, no estéis aprobados. Esta pregunta es una invitación seria y reflexiva que todos debemos hacernos. ¿Soy realmente un cristiano? Es común suponer que somos cristianos solo porque crecimos en un entorno cristiano. ¿Participamos regularmente en actividades de la iglesia o tenemos cierto conocimiento bíblico? Sin embargo, Pablo nos recuerda que ser cristiano va más allá de seguir prácticas religiosas. Se trata de establecer una relación personal genuina con Jesucristo, reconocer nuestros pecados y dedicar nuestras vidas a Él. Seguir a Cristo implica caminar por el camino estrecho y desafiante. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente estamos salvados? Pablo nos instruye a autoevaluarnos. Esto significa que debemos examinar nuestros propios corazones y acciones para verificar si están en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Estamos realmente comprometidos en vivir de manera que agrade a Dios? ¿Buscamos servirle con sinceridad? ¿Estamos creciendo en nuestra fe y en nuestro amor por los demás? Nuestro Señor enseñó que hay dos caminos distintos que podemos elegir. El camino de la puerta ancha y el camino de la puerta estrecha. La puerta ancha es fácilmente visible y ampliamente elegida por la mayoría de las personas, ya que ofrece un viaje cómodo y accesible, acompañado de una sensación de gran aceptación y popularidad. En este camino, los placeres temporales son comunes y no hay exigencias de arrepentimiento, renuncia o sacrificio personal, como ocurre en el otro camino. Este camino rechaza el verdadero mensaje de Cristo y, como advierte Jesús, conduce a la destrucción eterna, un destino serio e inevitable. Es alarmante pensar que la mayoría de las personas está transitando por este camino ancho, frecuentemente sin darse cuenta del destino devastador que les espera. Una de las mayores mentiras propagadas por Satanás y aceptadas por muchos en la sociedad, e incluso en algunas iglesias, es la idea de que la mayoría de las personas es esencialmente buena y que, por lo tanto, las personas buenas irán al cielo. Esta falacia ha engañado a muchas personas, oscureciendo el verdadero mensaje de redención y la necesidad de una relación personal y transformadora con Dios. La idea de que ser una buena persona es suficiente para entrar en el cielo es una creencia falsa, ya que el criterio para la salvación no es simplemente ser moralmente bueno, de acuerdo con los estándares humanos. De hecho, lo que se requiere para alcanzar la vida eterna es seguir el camino estrecho y atravesar la puerta angosta. Esta puerta estrecha no es una abstracción o una simple metáfora, sino la persona de Jesucristo. Solo a través de la obra redentora de Cristo en la cruz podemos obtener perdón y encontrar el camino que conduce a la verdadera vida. El camino estrecho se caracteriza por exigencias rigurosas, demanda un arrepentimiento sincero, renuncia personal, sacrificio y la disposición para enfrentar dificultades. Es un camino que pocos están dispuestos a recorrer, ya que implica humillarse, reconocer nuestras fallas y someterse completamente a Cristo. El camino estrecho es, en realidad, una persona, Jesucristo, nuestro Señor. La salvación no está en seguir una serie de reglas o en realizar buenas acciones, sino en una relación personal con Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús afirmó claramente, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No se presentó como una de las varias opciones, sino como el único camino, la única verdad y la única fuente de vida. Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna y la puerta estrecha que lleva al camino de la justicia y la salvación. Para muchos cristianos, la representación controvertida de la última cena en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024 fue más que una simple provocación. Fue una afrenta a la profundidad espiritual que ese momento conlleva. Nuestro Señor nos enseña que el verdadero camino espiritual se recorre por el camino estrecho, aquel que exige arrepentimiento y dedicación a Cristo, y no por el camino ancho de la aceptación fácil y los placeres temporales. Es vital recordar que la salvación no se basa en ser moralmente bueno, sino en una relación personal con Jesús, el verdadero camino hacia la vida eterna. Agradecemos que hayas acompañado este video y reflexionado con nosotros sobre estos temas profundos. En un mundo donde prevalecen muchas ideas engañosas, es esencial mantener nuestro enfoque en la verdad y en el mensaje de redención que Cristo ofrece. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para más contenidos como este. Hasta la próxima.